Hola que tal gente, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, estamos aquí en David My Cry 1 Tengo la versión coleccionista que viene el 1, el 2 y el 3, estoy jugando en Steam, en PC Va a ir muy fluido, si veis el juego que va súper bien, a 60 FPS, súper fluido, se ve bastante HD y todo eso Es porque estoy jugando a la versión última, no a la nueva Este juego creo que salió en PC 2, puede ser Bueno, ahí pone que salió en 2001 el juego, pero no me acuerdo exactamente Bueno, esto lo voy a quitar, no me acuerdo exactamente, pero el juego creo que salió en PC 2 Y no sé, la verdad es que no tengo ni idea Vamos a ver la nueva partida Y voy explicando cosas de este juego Este juego, la verdad es que tenía muchas ganas de jugarlo porque hace años que no juego Y es bastante cortito, me apetece atreverlo en el canal porque no es un juego que dure Ni siquiera dura 8 horas, ni siquiera dura 6 horas me parece Es un juego que en tu primera partida puede durarte 4 horas tranquilamente Por eso os digo que es un juego cortito Así que me callo y vamos a ver la cinemática Luego os comentaré todo, ¿vale? Esparda Soy el hijo de Esparda Vamos a ir con el señor Dante Bueno y creo que sale su amiga, ¿no? La pava esta Que es Tris O algo así se llama, no me acuerdo Hasta hace años que no juego Me he pasado los 3 de Beam and Cry, ¿eh? El 1, el 2 y el 3 Perfectamente Y el que más me gusta es el 1 Hay gente, bueno, la mayoría de gente le gusta más el 3 Que está muy bien Pero a mí me gusta más el 1, tío No sé Me gusta muchísimo este juego Y el 2 es una puta mierda, ¿vale? El 2 comparado a este y al 3 es una puta mierda Yo el 2 directamente no lo jugaría Pero bueno, me lo he pasado por la historia y eso En su tiempo, ¿no? Pedazo de moto Este juego va por capítulo, ¿vale? No tiene en plan punto de guardado Va por capítulo Cada capítulo se guarda Incluso creo que puede guardar normal, ¿eh? En verdad Dándole al Select, me parece Pone guardar Pero bueno, lo suyo guardar por capítulo No es un juego fácil, ¿eh? Madre, qué pata metetris, ¿no? Espadón en el pecho Te tira una moto, ¿sabes? Como si fuera, yo que sé, una silla Y este la levanta con la pistola, ¿sabes? Como si las balas No sé Es como si se pasara sus poderes, ¿no? A la munición de pistola No tiene sentido Bueno, si veis cosas sin de rara Es que este juego no tiene ni puto sentido, ¿vale? Nada No lo toméis en serio Porque no tiene sentido Ni la historia Ni el combate Ni nada Este es un juego para pasárselo bien Punto, ¿vale? Y lo quería traer al canal Porque Aparte que es un juego cortito Que me gustan los juegos cortitos Que dure 4 o 5 orillas Y encima me diviertas, ¿sabes? Es un juego que tenía ganas de traerlo Porque hacía años que no jugaba Y lo tenía en mi lista apuntado Pero yo tengo una lista con videojuegos apuntados, ¿sabes? Para decir Esto lo voy a subir al canal Esto no, ¿sabes? Mundus Ese es el boss final, ¿no? Ahora vamos a ir a una mansión gigante Este juego antes Bueno, antes Cuando lo hicieron Querían hacer un Resident Evil No sé qué Resident Evil Era el 4 Esto se supone que iba a hacer Resident Evil 4 Me parece Y al final Hicieron un Devil May Cry, ¿sabes? Lo digo porque si Cuando entramos a la mansión O al castillo Como queráis llamarlo Suena una banda sonora O una música Muy Resident Evil Es por eso, ¿vale? Este juego iba a hacer un Resident Evil Creo que iba a hacer el 4 Pero bueno, ya estamos aquí Creo que no tenemos doble salto Hay que comprarlo Pero sí podemos saltar doble En superficie Como estas, ¿vale? El menú Está aquí, ¿vale? Es que ya vital Esto es como si fueran pociones ¿Vale? Para curarte la vida Una piedra rara Que revitaliza La energía del usuario Amuleto Un recuerdo de la madre de Dante En la parte de atrás Están grabadas las palabras Virgilio y Dante Y abajo a la derecha Veis como Unos puntitos Una gema roja Que esos son los puntos de experiencia Que digamos Para comprar en la tienda Y todo eso Y arriba a la derecha Tenemos 3 gemas amarillas Que es para revivir, ¿vale? Como si fuera un punto de control No es que reviva Al instante, ¿sabes? Creo que es un punto de control Y la gema azul Va por partes Pone 0 de 4, ¿no? Pues cuando tengamos 4 partes de gema azul Nos sube la vida máxima Que digamos, ¿vale? Es para subir la vida Y aquí están las armas Las pistolas Estos son los botones El tutorial El mapa Que no tenemos El archivo Aquí sale Esto es como si fuera un bestiario ¿Vale? Los enemigos Y todo eso ¿Cómo es esto? R1 Apuntamos con el cuadrado Y triángulo pegar ¿Vale? No me acuerdo de todo No soy un profesional de mí Me creen Ni mucho menos Lo que pasa es que algunas cosas Me las voy a saber Porque me lo he pasado ¿Vale? Muchas veces Incluso Hace años ya Y lo he querido traer Porque lo tengo comprado ¿Vale? Lo tengo comprado Y digo Voy a aprovechar que lo tengo Y lo subo al canal ¿Sabes? Así que si Me veis cogiendo algunas cosas Que no se ven Y están escondidas Por eso ¿Vale? Esto es una gema amarilla Para revivir Ya tenemos 4 Creo que aquí encontramos Nuestra primera gema azul En este puente Pero no sé subir Vale Ahora nos quedamos aquí Y conseguimos Nuestra parte De la gema azul Trozo También se puede comprar La gema entera Para la vida En la tienda Me parece Y vamos a entrar castillo Y quiero que ahora mismo Escuchéis La musiquilla de fondo Me voy a quedar callado Porque es como si fuera Un puto Resident Evil ¿Vale? Ya he dicho Que esto iba Se supone Iba a ser Resident Evil 4 ¿Vale? Tengo el casco reventado Vale Misión 1 Es verdad Este juego va por misiones No hay puntos Bueno Creo que se puede guardar Si le das al SELE Pero bueno Este juego Va por misiones Va por capítulos ¿Vale? La maledición de los títeres sangrientos Rompe el conjuro maligno Y abre la puerta maldita ¿Comenzar misión? Sí Escucha la música ¿Vale? Es muy Resident Evil En serio Cuando ¿Esto qué es? La puerta está sellada Necesito 45 gemas rojas Esto es el tutorial Te están explicando Las gemas rojas Me ha quitado vida Porque soy tonto Por acercarme Pues hay que coger 45 gemas rojas Que es el tutorial Solo te está explicando Lo que tienes que hacer Esto es una tontería Pero la música Es súper buena Hostia No lo he cogido La música es súper buena De verdad Este juego No es fácil ¿Vale? No es nada fácil A mí me van a matar Seguramente muchas veces Este juego Es complicado Gente Es complicadito No es nada fácil Incluso Vais a tener que utilizar Vida Las estrellas vitales Vais a tener que utilizar También estrellas demoníacas Que es como si fuera una ira Te transforma más adelante En demonio Ya lo veréis Vais a tener que utilizar Muchos consumibles Porque este juego No es fácil Incluso escudo Y todo Que te hace invulnerable Durante un tiempo Vais a tener que utilizar Cositas Bueno Aquí tenemos la tienda ¿No? Esta estatua debe ser Una representación Del custodio Del tiempo El dios que conoce Y recuerda Lo acontecido En épocas pasadas Las siguientes palabras Están grabadas Aquel que busca aprender Las antiguas artes De la guerra Deberá Deberá Perdón Ofrecer a cambio Sangre de los engendros No parece funcional Más vale que primero Abre la puerta de abajo Pues esto se supone Que es la tienda Lo que pasa Que se abre más adelante O bueno Lo primero que tenemos que hacer Es conseguir 45 gemas Esto es como si fuera Artutorial ¿Vale? La primera misión Es una chorrada Si no recuerdo mal Había como 20 misiones O 21 Y diréis Madre mía 20 misiones 21 no es mucho Porque hay misiones Que duran a lo mejor 5 minutos ¿Sabes? Así que no rayéis Que no es tan largo El juego como parece Incluso diría Que este Devil May Cry Es el más largo No el 2 Es el más corto Bueno yo es que el 2 Ni jugaría El 2 es el peor ¿Vale? Lo que pasa Que yo me lo he pasado También Bueno yo me he pasado Todo el 1 El 2 y el 3 Bueno y el 5 Y todo Lo nuevo y todo Pero Por la historia Y eso Porque me apetece Pero si no queréis jugar 2 no juguéis El Devil May Cry 2 es una mierda Vale aquí había Otra gema azul Bueno un trozo De gema azul Vale Y las últimas Gemas rojas Creo que están Por aquí a la derecha Que se me ha ido la olla Solo con tener 45 vale Vamos a coger Vamos a coger Esta gema Tenemos 45 Y ya está Por cierto Ha utilizado 45 gemas Se abre la puerta Por cierto En este juego Nos andan con tontería Ahora veremos La primera clase De enemigos Que creo que Son bastante tétricos Me gusta bastante Porque los diseños De todos los enemigos En general Son tétricos Me gusta el tema Gótico Así Como Dante Y todo eso ¿Sabes? Aquí hay otra gema azul Aquí está Un trozo de gema Nos queda un trozo más Para subir la vida máxima Estas gemas son fáciles de saber Esto me lo sé Pero porque Son fáciles Pero más adelante No voy a poder Coger casi nada Porque hay cosas Muy escondidas Y yo no me lo sé ¿Vale? Igual que hay Misiones secretas Hay habitaciones Que Que están ocultas ¿Sabes? Y yo no me sé Todas Yo rompo todo Porque te dan experiencia ¿Vale? Si no me equivoco Ahora veremos A unos amiguitos La música es la polla Tío Tengo que ver Cómo se escucha este juego Cuando termine el capítulo Y veo Cómo se escucha Y si veo que se escucha Un poquito flojito Lo subiré en el siguiente capítulo ¿Es por aquí? No Es por arriba Me parece Pero igualmente aquí Hay una gema Azul Que nos vamos a aumentar La vida máxima Porque ya tenemos las cuatro Que nos da una gema grande Y nos aumenta la vida ¿Lo veis? Aquí Esto es más adelante Hay que hacer apertura Para insertar algo Creo que había que insertar Bueno Es que no quiero hacer spoiler Pero bueno Bueno Qué spoiler Ni qué polla ¿Sabes? Este juego tiene muchos años Creo que Si no recuerdo mal Había que insertar un tridente Por eso decía que tenía Que ese agujero Era un tridente Como si fuera el tridente De Poseidon Había que meterlo ahí Y hasta ahí pasaba algo Creo que se abría la puerta O algo así Llave oxidada La llave está oxidada Pero funcionará Ahora veremos nuevos amigos Uy Los títeres Oh no Nah Son los primeros enemigos Si te pegan Da igual Te suelen dar vida Si te pega Da igual No pasa nada Podéis hacer combo Si queréis Bueno Ya sabéis que Si hacéis combo Aumentáis el rango ¿Vale? Pero creo que el juego Se escucha bien No hace falta Aumentarle el audio Por aquí no Hacia abajo Me ha aumentado un poquillo El audio Que lo escucho flojo Vamos a salir de aquí O hay alguien más A ver Pues tenemos La llave oxidada Y la llave oxidada Supongo que es para Abrir la puerta esta Has utilizado La llave oxidada Vale Y una vez Utilizada Bueno Y una vez aquí Dentro Vamos a ir rompiendo Todo A cascarla Todo Solamente Perdón Para conseguir Mira los títeres Ahí colgados Tío Ahora se moverán Solamente para conseguir Orbe rojo Y aquí hay una Gema azul Que es lo que he dicho Antes Vale No me sé todo el juego En memoria Conseguiré Algunas Gemas azules Pero no todas Porque hay habitaciones Secretas Como he dicho antes Que no podré conseguir Porque no me acuerdo Es muy complicado Este juego no es fácil Este juego tienes que saber Hay cosas muy ocultas Vale En este juego Ya sea habitaciones secretas Ocultas Que si no Te la sabes No lo haces Son muy complicadas Puede dispararle También con la pistola A esta gente Pero bueno Yo le disparo Oye Se podía rodar ¿Verdad? No se podía rodar No estoy vacilando No sé por qué No se puede rodar Es que no me acuerdo A lo mejor es una técnica Que se aprende Es que no me acuerdo Vamos a coger vida Esto te cura Lo sé Y listo Vale R2 Sin más Para vacilar La habéis visto Hace un gesto En plan Venir Venir Creo que te sube La puntuación Si vacilas Si hace eso Y luego pegas Creo que te sube La puntuación Vale Ese combo Está guapo Este Vale Una A Cuidado Hay varias armas En este juego Más adelante La conseguiremos Como he dicho Es un juego Es un juego corto Pero contundente ¿Qué significa eso? Que nos van a dar Una paliza Dentro de un par De capítulos Que flipa Vale R2 No L2 Es el mapa Es que estoy Comprobando Los botones Vale R1 Y aquí Es para rodar Eso es lo que quería saber Digo yo En este juego Se puede rodar ¿Sabes? Solamente tenía Que averiguarlo Podéis matar La pistola Si tenéis miedo De acercaros Pero bueno Yo los mato A espada Y ya está Que tampoco Duran mucho Listo Mira ya tenemos Ciento y pico De experiencia Por cierto En este juego Se puede farmear Experiencia ¿Vale? Hay zonas Que te puedes quedar Y van saliendo enemigos Y puedes farmear Experiencia Muy tranquilamente ¿Vale? No sé si Llegará a farmear Algo No sé si me hará Falta farmear Algunos orbes rojos Puede ser Que me ponga a farmear Puede ser O no No lo sé Y si me ponga a farmear Para comprar cosas En la tienda Con orbes rojos No importa Farmear Y ya está Fin del capítulo Misión superada ¿Lo veis? 186 gemas Es rango C Que es muy poco Pero bueno Nos dan 100 puntos Y podemos guardar partida Vamos a guardar Rango C Muy poco Pero bueno No hay ningún dato Vamos a guardar en el primero Siguiente misión Misión 2 Juez de la muerte Abre la puerta de la catedral Eh Potenciador Esto es la tienda ¿Vale? Antes de empezar un nuevo capítulo Te deja abrir la tienda Por si te hace falta algo Extra Puedes comprar estrella infernal Que es para el poder Que digo que es más adelante Que no sé cuándo lo tendremos ¿No? Me acuerdo A lo mejor ya Estrella de vida Que es como si fuera pociones Agua bendita Que es como si fuera Un objeto Que elimina A muchos enemigos de alrededor Si tienen Poca vida A ver Yo creo que esto No mata un boss ¿Sabes? Pero ya me entiendes Para quitarte algunos enemigos Pequeñitos de encima Intocable es como Invulnerabilidad ¿Sabes? Ser inmortal Durante un periodo de tiempo No sé si son 10 segundos Gema azul Ya lo he dicho Para la vida Esto es lo mismo Pero con la Eh Potencia demoníaca Que tendremos más adelante Y gemas para revivir Y las armas No podemos mejorarla Porque no están todavía Hay que ir avanzando ¿Vale? Vamos a comenzar misión Pues estos capítulos Durarán Entre media hora Por ahí ¿Vale? También Es el cuadro de un paisaje Pero hay algo misterioso En él Yo creo que no voy a tener Que aumentar El juego El volumen del juego Gente Yo creo que está Perfecto así Y si veo que hace falta Aumentarlo Lo aumento Mira Otra gema azul No me acordaba De esta Lo he roto Porque rompo todo ¿Vale? No me acordaba De esa gema Aquí tenéis la tienda Que no sé Porque hay dos No sé porque hay una tienda Aquí tan cerca Pero bueno Ahora aparecen muchos enemigos Todo el rato ¿Vale? Pero de momento son Los mismos de siempre Son los primeros enemigos Que por cierto Archivo enemigo Aquí sale Marionete Las marionetes Son espíritu De baja categoría Y como su nombre indica Tienen que tomar Prestado cuerpo de títeres Para asistir En estado físico Espérate que hay más información Las dagas que arrojan Se desplazan En línea recta Si pueden ver Al enemigo moviéndose Antes de que ataque Podrá evitar Que te alcances con ella Vale Van tirándote como dagas ¿No? Como cuchillas Eso es una habilidad suya También utilizan Unas afiladas hojas En forma de media luna Que se curvan Sobre los objetos Así que no te distraigas Ni pierdas de vista Sus movimientos Dado que existen Como entidades físicas Es posible destruirla Por medio físico Usa armas y espadas Y todos los métodos A tu alcance Para destruirla Y borrarla del mapa Bueno Y Bloody Mary Es lo mismo creo ¿No? Si es lo mismo Si es lo mismo Es la misma información ¿Vale? Cuidado Mira Ahí no ha soltado Mira No han cogido No han reventado Os quita mucha vida Tened cuidado Yo no soy un experto En este juego Me estáis viendo Que estoy haciendo Casi el mismo combo Bueno Es que no hay más ¿Sabes? Está el combo El combo este Es normal Mira He hecho una S Y este combo Ya está Que no hay más Hasta que no desbloquee más No hay más Solo tiene dos combos Bueno Y puedes saltar Y darle al triángulo Y pegarla así Tampoco te crea que Hay mucho tema Pero bueno Ya podemos comprar La gema de vida En la tienda Os recomiendo Que os compréis La gema de vida Y la demoníaca Que es la morada La púrpura Porque las demás cosas No sirven para nada En realidad Es que yo no compraría Tantos combos de armas Mayormente vais a hacer Los mismos Como yo Si soy Persona normal Y no soy un ambicioso Y solamente Queréis disfrutar del juego No hace falta que Os aprendáis todos los combos ¿Eh? Podéis hacer un par Otro o cuatro Y ya está ¿Sabes? No hace falta Hacer mucho más ¿Qué pasa? ¿Que aquí no paran de salir? ¿O qué? ¿Me van a matar al final? No creo No, no me van a matar Pero porque dan mucha vida Pero pegan mucho ¿Eh? Pegan demasiado Vale, ya se ha acabado Vale, gema roja ¿Aquí pone algo? Nada Creo que ahora conseguimos algo ¿No? ¿Aquí? Hay una escultura De una mujer agonizante Con el pecho atracabesado Por una espada Puedo oír una voz Soy al astro Los débiles deberán ofrecerme Su corazón Y juramento Lealtad eterna Sí Hace una espada De rayo ¿No? Alastor Se la clava en el pecho Está bien, ¿no? Ver una espada Que se te clave En el pecho Tum, tum Qué guapo, ¿eh? ¿Cómo nos vamos a quedar Con esta espada? Una de las mejores espadas Del juego Armas Literal A mí me gusta mucho Alastor Es que te cura, creo Con la habilidad Te vas curando La vida Y obviamente Dante es un demonio Bueno, y un ángel También, ¿no? Por su madre Bueno, Dante es mixto Su madre era ángel Y su padre era demonio Sin que imaginaros Alastor Me pica el ojo A que se pone aquí A cortar cristales En cámara lenta A lo pro Y ya estaría Lo guapo de esta espada Que de rayo, tío Alastor Otorga a su posesor La velocidad del rayo Y la capacidad de volar Es verdad que sí La van mejorando Las habilidades de esta arma Puedes volar, ¿sabes? Pues ahora la tenemos aquí Almas demoníacas Está El filo de De fuerza Que es la que teníamos antes Podéis ser equipárosla Y ya está Si queréis Yo no Yo me he quedado con Alastor Que flipa Aquí está Ya está equipado Y luego más adelante Tendréis más armas de fuego ¿Vale? Y ahora Si lo veis Pegamos con rayos Y todo eso Sol armas más fuerte Y todo eso A ver Voy a romper estas cosas No sé si por aquí Había un trozo gema No me acuerdo Ah, amigo Representa un demonio Semejante a una parca Hay una llave incrustada ¿Debería cogerla? Sí, cógela Llave osidada Otra vez Una llave osidada No voy a leerlo Porque es lo mismo Es una llave Que necesitaríamos Para más adelante Bueno, ahora En este capítulo Me parece Aquí no hay nada Ah, bueno, sí Un arma de fuego Escopeta Un arma de amplio radio De acción Muy destructiva A corta distancia O sea que la escopeta No la uséis de lejos Acercaros ¿Vale? Vamos a ponernos La escopeta Ya está equipada No, pero no La pistola no La escopeta Vale Solo podéis llevar Un arma Cuerpo a cuerpo Y un arma a distancia ¿Vale? Desde el menú Podéis elegirla Mira, está la escopeta Que es muy rápida Por cierto Ahora intentaremos ir Para utilizar La La llave osidada No sé si era por aquí A veces no salen enemigos Pero a veces entran En una habitación Y salen Y salen Respondean de nuevo Salen cuando le da la gana Básicamente Has usado la llave osidada ¿Vale? Mira, aquí hay Un easter egg Que si os quedáis En la fuente Parado A ver si lo hago Os dan orbes A ver si lo consigo hacer Hay que tener mucha precisión Joder Espérate Que no puedo Que no puedo, gente Ay No puedo, eh Espérate Ahora Ya está Ya está Os han dado un poquito De orbes Os tenéis que quedar En medio de De la fuente ¿Esto qué es? No puedo leerlo Ahora Hay un inmenso poder Que nos permite Que nadie se acerque Antes de poder Enfrentarme al león Necesito una señal Vale, eso es un objeto Clave que necesitamos Más adelante Vamos a seguir avanzando Por aquí arriba Esto qué es Esto es una puerta Bajo la figura del león Hay algo inscrito Solo aquellos a quienes El león acepte Podrán liberarme Muy bonito todo Nada, son objetos Que necesitaremos Más adelante Mira, aquí hay Marioneta Vamos a usar la escopeta Para probarla Toma Pucha, que pega, eh Que no es tontería la escopeta Que revientanme, cazo Que revienta Revienta, revienta Es que te revienta Pero bueno Alastor es mejor Creo que era al L1 Sí ¿Lo veis? Puedo usar el podi Quitármelo cuando quiera Vamos a bajar Que hay enemigos Mirad el poder, eh Cuando lo tenga Esperaros Mira ahora ¿Veis? Pego más rápido Y me curo Me voy curando Tengo como regeneración de vida Lo que pasa que El poder Lo acabo de quitar yo ahora, eh No es que se me haya acabado todavía Lo que pasa que el poder Como veis Tenemos abajo de la vida Como tres marcas demoníacas Que eso es la duración del poder Lo que dura, ¿no? Y contra más tengamos Más aguanta Dante con ese poder Por eso es bueno Mejorar también La habilidad esa Porque así nos curamos Tenemos más regeneración de vida Podemos pegar más rápido Más fuerte Él apoya, la verdad Es increíble Vamos a subir otra vez He bajado para matar a esa gente Hace falta orbe rojo Experiencia Incluso yo no sé si Ponerme a farmear ¿Sabes? No sé si ponerme a farmear En los sitios buenos Que haya algunos Easter egg Glitches por ahí Para poder farmear orbe rojo Por mi cuenta No sé si farmearé Pero no hace mucha falta Pero bueno Pues más adelante Conseguí muchísimas cosas Además estamos jugando En la dificultad que viene Que es la normal ¿Vale? Esto no lo he dicho El juego Empieza en normal No hay otras dificultades Pero cuando te pasas el juego Puedes jugar en difícil O sea Creo que juegas directamente en difícil Y cuando te pasa el juego Otra vez en difícil Luego desbloquea Otra última dificultad Que creo que Dante debe morir O algo así Esa es la última Y ahí te pueden matar de un golpe Tranquilamente Los enemigos ¿Vale? ¿Esto qué es? Hay algo inscrito bajo la apertura Es aquí donde se reúnen las almas guías No, pero de momento Esto no podemos hacer nada Creo que Tenemos que empujar esto Y abrir la trampilla Que por cierto No hace falta que termine el capítulo Que ya lo he dicho antes Que si le dais el select Podéis guardar Ir al menú también Y opciones Podéis guardar la partida desde aquí Pero bueno Lo suyo es guardarla Desde capítulos, ¿no? Lo suyo, ¿no? Para que el juego se complique un poco más Bastón del juicio Un bastón que brilla Con una misteriosa luz propia Perfecto Pues este bastón Hay que ponerlo donde De la espada de Alastor ¿Os acordáis? Así que hemos vuelto a la misma zona Y van a aparecer enemigos nuevos Si no me equivoco ¿Os acordáis el cuadro de la parca? Que estaba la llave oxidada Uy Nuevo enemigo Que supongo que es la parca, ¿no? Tenemos como unas tijeras gigantes Estos bichos con la escopeta Los revientas Porque con los ataques Cuerpo a cuerpo Te bloquean, ¿sabes? ¿Que bajen? Con la escopeta Los revientas Mira, mira Los revientas Ah, y puede usar la escopeta Con Ganformado a un demonio, ¿eh? Mira Así me pegan más Lo que pasa es que Se está cubriendo todo el rato Pero así me pegan más Vaya Listo Tenemos 500 y pico De orbe rojo No está nada mal Para ser el primer capítulo Estamos avanzando bastante Ya he dicho que este juego No es muy largo Lo que pasa es que yo Ahora mismo Como estoy ahora Me estoy distrayendo un poco Contando Cómo va el juego A la gente que no sepa, ¿sabes? Pero el juego Si voy a saco Por mi cuenta Mira, estas arañas Se pueden matar Y te dan punto Puntito rojo Podéis pisarla Y ya está Incluso con la pistola Se mata más rápido, ¿eh? También Este juego Si voy yo jugando Normal a saco Me lo paso en poco rato, ¿eh? En una tarde, vaya Es una talla Del juez de la muerte Parece que debería estar Sujetando algo Un bastón, sí Del juicio Que hemos cogido Y se abrirá Un nuevo camino Misión superada Pues nada Otra misión superada Rango C otra vez 100 bonificación Vale Guardemos Vale Siguiente misión Misión 3 Destructo del ardor Vamos a potenciar Mira, ya se puede mejorar La espada, la Astor Pero no mejorar En plan de fuerza El daño y la velocidad No, no, no Mejorar combos Habilidades No hay aquí En plan Voy a mejorarte Más uno de fuerza No, no Estos son Comprar habilidades Como esta Aguijón Aunque creo que Que pegas más Si compras esto Con el aguijón Esto directamente Vas hacia el enemigo Corriendo Y te impulsa Y le mete unas tocadas Esto es lo que pone ¿No? Como un boomerang Supongo Paseo aéreo Esto estaría muy bien Ser doble salto Esto estaría muy bien Tenerlo Para saltar doble Esto es lo de volar Pero yo de momento Lo que me voy a comprar Va a ser la gema azul Ya está Ya tenemos más vida máxima Ahora la barra de vida Se ha aumentado Y cada vez cuesta más ¿Vale? Ahora mirad Cuesta 550 Llegará un momento A ver Hay límite ¿Vale? Pero creo que la última Valía como 15.000 O 20.000 Orbes rojos No me acuerdo Pero una barbaridad No lo sé No me acuerdo muy bien Pues bueno gente Antes de comenzar Esta misión Para el siguiente capítulo Porque vamos a dejar esta aquí No quiero comenzar Porque ya vamos a terminar el capítulo Ya vamos ya un rato Y creo que en este capítulo Puede que sea el primer boss Que nos encontremos en esta serie Así que lo voy a dejar por aquí Dar like Suscribirte Todas esas cositas Bienvenido a otra nueva serie Que es The Beast My Cry Y eso que suscribiros Que no os cuesta nada Que solo es un click Y me apoyáis muchísimo Ya lo sabéis Para seguir haciendo lo que estoy haciendo Que subí dos vídeos al día Desde que empecé a subir vídeos No he parado De subir dos vídeos al día Y nada Es un placer estar con vosotros Y hasta la próxima Adiós